... Ya, pero que sabe mal, tío, joder. No, no, joder, yo también. Pero, bro, él sigue, no se puede hacer nada. No, mía, sigue todavía mal. No, mía, no, mía, no, mía. Hostia, que puto estrés. Señor. Bueno, sabéis, tras tres horas de estrés, recogiendo la casa, que lo ha quedado bastante bien, hemos conseguido cerrar esta maleta, que era lo más importante, porque normal no me llevo la báscula para pesarme, pero esta vez me la he llevado y no cerraba. Así que, señores, os dejo con la magia del señor desde la cámara y os veo en Los Ángeles. ... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Hostias! Me recuerdo un de Yahoo, tío Me recuerdo un de Yahoo, tío La primera vez que vine a Gold Gym, también cerré Mi primera vez que vine a Gold Gym, que pisé, cerré el gimnasio Es más, tengo una foto de oscuros ¡Hostias! Ahora te la enseño Tengo una foto con el gimnasio oscuro Porque no sé si nos echaron Cerraron, cerraron No, te lo juro, es más que lo que tengo vídeo En el canal No, no lo he visto ese A ver, hace ya 5 años o así Ya, pero he visto lo de Gold Gym, creo que no lo he visto Ah, es que cuando me hackearon el canal Vale A lo mejor se borró Bueno, pero tengo foto en el móvil Estoy así en Gold Gym con todo apagado Literalmente la primera vez que pisé este gimnasio, cerré Claro, fue, vinimos de España Y claro, llegábamos aquí súper tarde Y dijimos, estas que no venimos a Gold Gym Para entrenar, chaval, después de 15 horas de viaje Me ha tomado por culo Y vinimos Y claro, era tardísimo Y nos cerraron, tío Nos cerraron Me acuerdo Estábamos ya, bueno Nos seguimos estando Me acuerdo que nos dijeron Cerramos ya Y nosotros seguíamos Cerramos ya Y seguíamos Chaparon las luces Hicimos otra serie más Sin luz Todos al final Y estábamos solos Sin luz Y vino Pavo y dijo Tomás por culo Y digo No, bro Hazme una foto Hazme una foto rápido Hazme una foto Y salgo así Con todo cerrado Estamos gilipollas, tío Vinieron como unas 5 veces Hemos cerrado, tío Limpiando, tal Todo Y nosotros Estamos haciendo pierna, me parece Estamos haciendo No me acuerdo Creo que estábamos haciendo femoral O algo así Y yo le digo Otra, otra, otra Otra, otra, otra Hacen paz, femoral, femoral, femoral Que hemos cerrado, tal Y no, no Vamos, 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 vamos Habíamos dormido En todo el avión Y estábamos con la emoción De gorita Otra, otra, tal Y cerraron Y todas las luces Gritando por ahí Y tal Un poco más No es insultante No, no No, no Y le digo Y justo cuando nos íbamos Que Pavo estaba hasta los huevos de nosotros El de la recepción Le digo Bro, bro, foto, foto Cerramos, foto, foto, foto Y yo Y no Y no Y no Y no 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 Nada Hacemos el cardio Por la calle Mismo No Y no Y no Y no